Con el yogurt, ¿el Kool-Aid? Un terrícola me recomendó que experimentara con el yogurt, ¿el Kool-Aid? Que raras extrañas combinaciones de estos terrícola. Vamos a experimentar con el sabor Blue Raspberry. Tiene un color medio intergaláctico, así como del planeta Arletín. Este es un 9 de 10, gracias. Ahora vamos a experimentar con el sabor Cherry. Me recuerda a los llamadas gomas de mascar, creo que le dicen chicles, gubaló. Una explosión de sabor. Esto es aprobado por el planeta Arletín.